¿Qué es la medida de cohesión? El importe ilegal de armas de fuego. Se presentó la persona, desistió del proceso y al mismo le impusieron como medida de cohesión una garantía económica y la visita periódica sobre la base de los presupuestos que presentó y el desistimiento de la víctima.